Un hombre sin vida fue localizado esta mañana en el municipio de Tlajomulco. Fue en el cruce de las calles Hidalgo y Michoacán, en el fraccionamiento Chulavista, donde se localizó el cadáver. El cuerpo estaba cubierto con basura y muebles, y fue descubierto por vecinos de la zona. Personal del Servicio Médico Forense se trasladó al lugar para levantar indicios y llevar el cuerpo al anfiteatro. Para Noticiel.mx, Luis Everardo. ¿Sufre de algún dolor? ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.